Es académica de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, investigadora Fondesit y miembro investigador de la Sociedad Interamericana de Psicología Económica y del Consumidor. Coach y consultora en Dirección Estratégica, Desarrollo de Personas y Organizaciones. Dejo con ustedes a la doctora Jennifer Peralta Montesinos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. La conversación que quiero tener con ustedes hoy día es bien amplia y bien versátil, si se quiere. Hay una serie de láminas, pero las vamos a ir escogiendo dado el tiempo en función de lo que quiero focalizar. Básicamente, dar a conocer entonces una aproximación de línea de investigación que tiene que ver con cómo las personas nos formamos juicio basado en respuestas y reacciones emocionales y también cognitivas asociadas al procesamiento de información en relación a situaciones de interacción social o en lo técnico desde la psicología social básica en situaciones de intercambio social. Todos los días estamos insertos en distintos ámbitos de interacciones que dan cuenta de estos intercambios. Hoy día mismo, en esta dinámica de jornada de investigación, cotidianamente con nuestros alumnos en clase, cotidianamente cuando hacemos uso de un servicio bancario, de salud, como comentaba antes el profesor Lucelín, etc. Siempre estamos en interacciones de servicio. Entonces, es en esa mirada de intercambio donde generamos algún aporte en esa relación y nos retroalimentamos también de lo que sucede en esa relación, es que hemos desarrollado una línea de investigación. Los intercambios sociales, entonces, que generamos, generan contratos psicológicos. Y ese es un marco de referencia que utilizamos para evaluar la satisfacción, la calidad y la justicia que tienen esos intercambios. Las interacciones cotidianas, en general, son relaciones de intercambio social. Esto se ha establecido desde los inicios y los primeros autores tradicionales de la psicología social. ¿Qué es un contrato psicológico? ¿O qué hay en un contrato psicológico? Decimos que se trata de un contrato virtual, está lleno de expectativas y de creencias tácitas acerca de cómo tiene que ser la relación. Que nuestros estudiantes están satisfechos o insatisfechos con su formación, tiene que ver con las expectativas y creencias que ellos tienen acerca de cómo se tiene que dar ese vínculo cotidiano en el día a día y a través del espacio de años en que están formándose con nosotros. Lo mismo pasa en el ámbito de lo laboral. Las personas que son parte de una organización establecen un contrato psicológico que va más allá del contrato formal que está normalizado por las regulaciones chilenas, en este caso el Código del Trabajo o el Estatuto Administrativo, dependiendo del tipo de organización. Incluye entonces percepciones expectativas, ustedes ven que son elementos en general cognitivos, acerca de lo que esperamos que se dé en la relación. Pero ¿cómo analizamos estos intercambios? En general, con criterios como los que acá aparecen. Evaluamos lo que resulta de ese intercambio social en el trabajo, por ejemplo, o en el ámbito de la educación, decíamos recién en el contexto universitario, o en la interacción cotidiana con distintos servicios, dependiendo de la equidad del intercambio. Lo que yo aporto en tiempo, en dinero, en inversión, en expectativas, se recompensa o no respecto a lo que recibo. Y lo que recibo, lo evalúo en términos de calidad, satisfacción, justicia en el intercambio. Evaluamos entonces el intercambio en términos de lo esperado, expectativas. Evaluamos los intercambios en función de lo prometido. Cada vez que hay una publicidad, por ejemplo, es una promesa de una organización que está diciendo que nos va a entregar tal estándar. Cada vez que llamamos a los estudiantes a que postulen y se formen con nosotros, estamos haciendo una promesa acerca de los estándares con los que se va a formar y las competencias o los objetivos de salida con los que va a definir su perfil de egreso como profesional de nuestra universidad. Además, hablamos de un sello universitario. O sea, generamos ahí esas expectativas. Por lo tanto, desde los diferentes roles en que nos movemos en lo cotidiano, vemos que podemos asumir esta relación de intercambio y de manera, por cierto, heurística, general, no en el procesamiento paso a paso, sino que de manera heurística y general, estamos evaluando a través de estos términos. Desde la psicología social, en general, se han estudiado las evaluaciones que se obtienen de estos intercambios en términos de justicia y en términos de satisfacción. Hoy día, en el ámbito organizacional, hablamos de bienestar en la relación, e incluso llegamos a hablar de calidad de vida laboral, que serían distintas maneras de valorar este intercambio. Sobre todo los conceptos de que hay justicia están presentes en la literatura y en la cotidianeidad también. Cuando nos acercamos a organizaciones como el CERNAC y analizamos con ellos cuáles son los motivos de queja, nos encontramos a la base con situaciones de ese tipo. No hay desconfirmación de expectativas asociadas al contrato psicológico que han establecido con la tienda o con la institución prestadora de un servicio o con la universidad, que ya podemos ver los rankings que también hay en el CERNAC, etc. De manera que, lo que estoy diciendo es que este modelo básico de interacción social que da origen a contratos psicológicos relacionales, es decir, de largo plazo y que incluyen elementos afectivos y cognitivos en el vínculo, constituyen al mismo tiempo un marco que guía nuestro actuar en esta relación, guiando entonces los comportamientos de la interacción, pero al mismo tiempo constituye un estándar con el cual valoramos que se cumple o no ese intercambio, o lo esperado a ese intercambio. Por supuesto que, en términos de justicia, en los contextos educacionales, laboral o de consumo de servicios, esta evaluación no es absoluta. Los que hacemos las evaluaciones somos las personas con las subjetividades que tenemos, con lo que implica la percepción, con lo que implica la formación de un juicio. Y, en general, si observamos en la literatura, quien acuña el concepto de psicología de justicia organizacional es Greenberg en el 93, y dice, bueno, se trata de la percepción de lo justo o de lo injusto dentro de las organizaciones con todo lo que eso puede implicar, ¿no? En general, se definen este tipo de evaluaciones o juicios evaluativos como actitudes, es decir, evaluaciones favorables o desfavorables con relación a ese vínculo. En el caso del trabajo, con relación a las actividades propias, a las tareas, a las funciones, a las responsabilidades del trabajo, con relación a la supervisión y al contexto organizacional en su conjunto. En el caso de los encuentros con servicio, desde Maham, que se empieza a estudiar este resultado en la interacción diádica de servicio, la percepción de justicia se evalúa en términos de lo justo, lo apropiado, o sea, tenemos un estándar de qué tan adecuado, por ejemplo, es el tiempo de espera en la fila de un banco, por ejemplo, o la atención en el médico, y lo merecido. ¿Merezco o no esto que estoy recibiendo como resultado de este intercambio en servicio? En general, la literatura ha mostrado la influencia que hay de esta percepción de justicia en los niveles de satisfacción del consumidor. ¿Cuáles son estas medidas o ámbitos o factores o dimensiones de la justicia que impactan la evaluación de los intercambios en estos tres contextos, al menos el laboral, el educativo y el consumo de servicios en general? Justicia distributiva, procedural, interaccional, informacional. ¿Qué miden o de qué dan cuenta de distintos tipos y fuentes de equilibrio? La justicia distributiva da cuenta de una fuente de equilibrio que tiene que ver con, por ejemplo, en el servicio de cuánto aporto en dinero, cuánto pago, cuánto recibo. Entonces, tengo distintos estándares en función de esa inversión. Con relación a lo procedural, tiene que ver con cómo se desarrolla el proceso completo de la entrega de servicios. En el caso de la universidad, cómo se desarrolla el proceso completo de la formación, si nos situamos particularmente en el ámbito de la formación de profesionales. En el ámbito de la interaccional, si nos situamos en el contexto de la laboral, tiene que ver con la calidad del trato, la amabilidad, la cortesía, el respeto en el vínculo entre empleado y empleador, representado por alguna jefatura, por ejemplo. Y de la justicia informacional, a nivel social también sabemos de esto, estar o no informado, estar o no oportunamente informado acerca de cuestiones que nos afectan en nuestro rol. De manera que ahí hay una serie de estudios que sustentan estas clasificaciones. Y decíamos, bueno, las personas por tendencia evaluamos los intercambios fundamentalmente en términos de justicia y en términos de satisfacción. En el caso del contexto laboral, la satisfacción laboral es vista fundamentalmente como una respuesta emocional, a diferencia de la justicia, que es una respuesta más bien cognitiva. De manera que se complementa. En el consumo de servicios sí hay mucha literatura, mucha investigación acerca de cómo se forman los juicios evaluativos en términos de satisfacción. En general, tanto con relación a la justicia como con relación a la calidad percibida, la tendencia a explicar que estas evaluaciones se dan en torno a la confirmación o desconfirmación de expectativas asociadas al uso de servicios o al consumo de un producto, y especialmente en términos de la discrepancia que existe entre esa expectativa y el rendimiento o la experiencia real del servicio. Este modelo es aplicable también a los otros ámbitos en que estamos analizando. Nuevamente, si miramos qué pasa a nivel de las explicaciones asociadas, cómo formamos juicios evaluativos ahora ya en términos afectivos, satisfacción, o en términos cognitivos, justicia percibida, calidad percibida, nos encontramos con que particularmente con relación a la emergencia de estados afectivos, como los que están asociados a satisfacción, donde podemos sentir placer, displacer, estar muy activados o muy enojados, por ejemplo, el enojo, la ira tiene que ver con un nivel de activación alto en nosotros, o estar decepcionado, cada una de esas respuestas afectivas tiene que ver también con un grado de discrepancia entre la experiencia, por ejemplo, en un servicio de restaurante, y la estructura de conocimiento que se activa y que constituiría, en este caso, una expectativa de servicio. De manera tal que este grado de discrepancia genera una reacción fisiológica que da cuenta del grado de intensidad de la reacción y una reacción cognitiva que evalúa si es una reacción positiva o negativa, placer, displacer en general. Si consideramos entonces que podemos ir más allá de la justicia y la satisfacción, estamos incorporando calidad y también respuestas afectivas asociadas a placer, displacer, activación o baja activación, en distintas situaciones en el ámbito de lo educativo, de lo laboral y del consumo de servicio, en general no podemos encontrar con que las personas utilizan estándares internos como estas expectativas, creencias, normas que están en el contrato psicológico, como también estándares externos que permiten que estas expectativas, creencias, etcétera, se puedan comparar con aspectos sociales, en general con otros. ¿Cuánto reciben los otros o cómo es la relación con los otros en este ámbito particular? En el trabajo, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que distintas situaciones pueden favorecer que utilicemos más elementos internos de evaluación que elementos de comparación social. Si ponemos un ejemplo concreto de una situación diádica de intercambio social, como la que ya empezaba a aparecer en términos de un restaurante o una cafetería, claro, se ocurre una situación como esta, donde dice, bueno, estábamos comiendo en un restaurante, en una cafetería, vinieron unos amigos e íbamos a ponernos a conversar mientras nos tomábamos un café, pero llegó el encargado, llegó el mozo y nos dijo que deberíamos abandonar la mesa porque estaba reservada y la ocuparían otro. Le dijimos que estábamos ocupando todavía, pero no nos hizo caso, nos volvió a decir que no fuéramos, no pudimos continuar nuestra charla. Uno podría decir, bueno, no se cumplió la expectativa de la experiencia que teníamos asociada a ese servicio. Entonces podríamos preguntarnos, ¿qué me ha pasado con esta situación? ¿El resultado de este intercambio ha sido justo, satisfactorio, de calidad? ¿Cuáles son los estándares con los cuales vamos a evaluar esto? Las experiencias concretas que realizamos estuvieron en relación a distintos intercambios sociales en situaciones laborales, en situaciones de educación superior y en situaciones de consumo de servicios como esta que es tan tradicional en un restaurante. Y los objetivos entonces que nos planteamos en la investigación tuvieron que ver con examinar entonces cuál es el estándar que está a la base de esas expectativas que nos generamos y que nos permiten evaluar o no que una situación como la que presentábamos o una situación de más largo plazo como es la formación universitaria da cuenta de los niveles de calidad, satisfacción o justicia que percibimos en esa relación. Y qué posibles respuestas afectivas entonces se presentan y sentimos en ese vínculo. Por una parte examinar el estándar y por otro lado modelar la relación entre el grado en que se desconfirman estas expectativas, es decir, el contrato psicológico, cómo emergen estos estados afectivos, cómo evaluamos la justicia y cómo evaluamos en términos también de calidad y satisfacción. Nos parecía en general que, claro, la literatura establece que las expectativas y las creencias tienen un rol importante, pero nos dimos cuenta entonces que efectivamente en las situaciones de intercambio social, un componente relevante de las expectativas son las estructuras cognitivas, los sistemas, los mapas conceptuales, digamos, que tenemos en la mente del rol y cómo tenemos que jugar el rol en estos distintos contextos. Y en ese sentido entonces decimos, bueno, en la medida que existe coincidencia entre la expectativa del rol del empleado y la expectativa del rol desempleado en la mente del empleador o en el caso del restaurante, si existe coincidencia en la expectativa del rol del restaurante y cómo tiene que ejercer el guión del servicio, el script del servicio, la estructura completa del servicio, la secuencia completa, y eso coincide también con lo que el cliente percibe, entonces claramente estamos más cercanos a generar menor discrepancia. Entonces, en ese contexto, los scripts o estructuras mentales almacenadas en nuestra memoria acerca de cómo se tiene que dar el servicio asociado a una serie de situaciones como las que empiezan a aparecer acá, entrar, sentarse, pedir el menú, comer, pagar, salir, a lo mejor que sería la estructura más básica y clásica de un servicio agotado en tiempo y espacio como el de ir a un restaurante, entonces podríamos empezar a ver cuál es el efecto que opera cuando no se cumple el script, cuando no se cumple el guión. Bueno, los scripts no son estructuras sencillas, sino que tienen un nivel de complejidad asociado a esta secuencialidad y además a una serie de acciones que están supeditadas a cada una de estas escenas mayores, digamos. Dado el tiempo, nos vamos a quedar básicamente con la idea de que las expectativas, entonces, y la hipótesis hasta ahora es que las expectativas pueden estar configuradas en la mente de las personas que ocupan, por ejemplo, el rol de consumidor en términos de script, en términos de secuencias a través de las cuales se debe dar una relación, una interacción, un intercambio social específico en este caso, y que en el desarrollo de esa interacción se pueden presentar errores, por ejemplo, el esperar mucho con relación a la expectativa que tenía, o un obstáculo, algo que no me permite continuar con la acción, algo más fuerte, cierto que me impide terminar con la acción, y hay posibilidades de que se supere o no se supere esa interrupción. Ya lo decíamos con el esquema de Mandler, según Mandler, cuando un fallo interrumpe el desarrollo de un script y se aplica una acción correctora, entonces hay un efecto en términos de cómo evaluamos ese intercambio. Nuestra hipótesis entonces es que, en este caso, los usuarios utilizan el script para evaluar y comparar sus niveles de satisfacción, calidad, discapacidad, activación y valencia, que decíamos que es el placer, displacer, o el grado en que genero un estado afectivo. El plan general de investigación incluyó entonces una etapa con una serie de estudios de carácter cuasi-experimental, donde justamente se manipulaba el script en la medida que se presentaba el servicio de manera normal, esto es de acuerdo a lo esperado, o con interrupciones, como las que veíamos en el ejemplo, un tiempo de espera alargado, o el no cumplimiento de las expectativas de acuerdo a lo establecido al inicio de la relación. Entonces hay una serie de escenarios experimentales que se presentaron a un total de 808 personas a lo largo del país, particularmente en las ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Santiago, Temuco y Talca, que es la que se me escapaba. De manera que se utilizó un diseño factorial 2x2, donde las variables independientes tomaban los valores de error-obstáculo en el desarrollo de una experiencia de servicio educativo general o interna en una organización, y la acción de error-obstáculo se resolvía o no. Las variables dependientes, justamente las que habíamos anunciado antes, que tienen que ver con evaluar el intercambio en términos de satisfacción, justicia, calidad o estados afectivos. En general, los resultados dadan cuenta de este patrón en todas las variables dependientes, es decir, que se observa el efecto principal de la interrupción y también el efecto principal de que se resuelva o no se resuelva la ruptura de esa expectativa, y también hay un efecto de la interacción, es decir, a mayor gravedad de la interrupción, del script cognitivo, menor es la satisfacción, menor es la justicia percibida, menor la calidad, por ejemplo. A mayor... Y luego acá se observa la interacción, si se resuelve una acción que ha sido compleja en términos del servicio, es un obstáculo, que nos impide continuar con la prestación, si se resuelve entonces la satisfacción es mayor que si no se resuelve. Y si se resuelve en términos positivos, entonces una interrupción más grave, la satisfacción va a ser mayor que si se resuelve una acción, por ejemplo, un tiempo de espera, que finalmente me permite acceder al servicio, pero que en términos de la gravedad de la situación es menor que a que te digan que el médico hoy día no está atendiendo. Entonces, eso es un poco la... muy simplificadamente los hallazgos que se obtuvieron. Para avanzar, con relación al modelo que explica entonces cómo nos formamos estos juicios evaluativos, las hipótesis se plantean en tres niveles, un primer nivel donde la desconfirmación de expectativas asociado al script afecta los niveles o los estados afectivos en términos de activación y en términos de placer-displacer, la desconfirmación de expectativas que se activan en el script de un servicio afecta los niveles de justicia percibida a través de estas cuatro dimensiones que veíamos antes y entonces el conjunto de estas reacciones dan cuenta de cómo percibimos la calidad en términos de nivel de calidad percibido y predicen también los niveles de satisfacción con el servicio. Tanto calidad como satisfacción más adelante nos permiten predecir los niveles de intención de repetir el consumo, de lealtad del consumidor, etcétera. Pero en lo fundamental nos encontramos con que efectivamente el script está explicando y actúa como estándar de comparación y nos permite entonces dar cuenta de la bauxal, la valencia afectiva y la justicia percibida. Ahí podemos observar el peso que tiene la desconfirmación sobre esa variable. ¿Cómo está? ¿Estamos en el tiempo? Como está esto modelado a través de ecuaciones estructurales, entonces lo que vemos acá son los resultados asociados a las relaciones conjuntas y simultáneas que tienen unas variables sobre otras. Vemos que en general son todos los pesos importantes y todos significativos aunque hay algunos más bajos, digamos. en términos de la varianza explicada del modelo completo lo tenemos ahí un 52% con indicadores de bondad de ajuste que son bastante buenos, bastante razonables en términos de la potencia explicativa del modelo. Este es el modelo global, se hicieron otros análisis por tipo de servicio, por ámbito, el ámbito educativo, laboral y de servicios en general y de momento nos hemos encontrado entonces con dos hallazgos relevantes. Primero, que hemos configurado cómo están almacenadas las expectativas en la mente de las personas que ocupan roles en el ámbito de lo educacional, en el ámbito del servicio y en el ámbito organizacional y fundamentalmente a lo mejor nos quedamos con esta idea los resultados permiten establecer entonces que hay efectos entre la desconfirmación de expectativas especialmente las que tienen que ver con script cognitivo en las respuestas emocionales en los pensamientos que configuran los juicios evalativos acerca de nuestras experiencias cotidianas en lo educativo en lo laboral y en lo social. Gracias.